Bueno, mi nombre es Juan Felipe Ocampo, soy ingeniero mecánico, soy cofundador de Oasis Group. Las bicicletas eléctricas en general están creciendo a pasos agigantados, la bicicleta eléctrica urbana está siendo el mejor complemento para la movilidad en las ciudades y las bicicletas eléctricas de montaña están siendo el caballito de batalla de las grandes marcas, está siendo el producto que está generando las mayores ventas en el mundo para las grandes marcas. La primera bicicleta eléctrica de montaña que ensayé la hice en una feria en el Centro Comercial Oviedo durante un evento que hicimos en Oasis y quedé súper impresionado porque a pesar de que se diferencia mucho de una bicicleta de montaña tradicional, pues este me dio otros beneficios que en su momento lo sentí de manera inmediata, que fue la asistencia, digamos que el peso se compensó con estabilidad. Indiscutiblemente la bicicleta eléctrica de montaña es un juguete que me permite divertirme, avanzar mucho más rápido, ir mucho más lejos. Mucha gente en las ferias nos dice que las bicicletas eléctricas de montaña son caras, no podemos comparar una bicicleta eléctrica de montaña con una bicicleta convencional. Hay que agregar que una bicicleta eléctrica de montaña cuando es un gama media alta tienen kits eléctricos de alta tecnología, con kits como Yamaha, Bosch, Shimano, que son altamente eficientes. Para que ustedes sepan, una bicicleta eléctrica de montaña te multiplica 360 veces la fuerza que hace sobre los pedales. No son caras frente a todos los beneficios que nos da y digamos que toda esa diversión que nos regala una bicicleta eléctrica de montaña. Hace dos años cuando nosotros conocimos las bicicletas eléctricas de montaña, la oferta era poca. Afortunadamente hoy hay una oferta un poco más amplia y Obaix sacó una campaña especial que la gente no puede desaprovechar y es prueba de ruta en casa. La prueba de ruta en casa es llevarle todo el portafolio de bicicletas eléctricas de montaña a la persona desde la comodidad de su casa, puede conocer cada referencia, las puede ensayar sin moverse la casa, con toda la seguridad. Entonces no hay excusas para no ensayar una bicicleta eléctrica de montaña.